hola amigos como andamos bien ahora les quiero mostrar a los nidos que compré en la expo los nidos de metal traídos desde mexico miren aquí está el sello hecho en mexico están muy buenos los nidos de estos se los compré a un vale que estaba vendiendo ahí los hermanos s a muy bonitos los comederos bien hechos y los comederos perdón los nidos están muy bien hechacitos y aquí está y allá va sus tres huevitos en el nido esta otra colorado también ahí tiene ya son cinco son cinco que ya ya lleva esta se la estoy metiendo algo al gallito que me ganó y de ésta se lo estoy echando al retinto chiquito el otro que no no ha descrestado esta la dejé acá aparte porque me dijeron que va a haber otra expo y quiero a ver si acabo de emplumar bien como es va a haber otra en modesto modesto california otra expo el 19 de de marzo y el 19 de marzo en modesto california a este le di una una alcooleada dijo el de rancho la amenaza que es bueno ahí lo estoy tratando una rociadita con poquito alcohol poquito vinagre y lo demás de agua a ver qué tal se le acomoda la pluma y aquí también miren ya lleva 66 huevitos la gallinita del gallito este a ver qué qué tal nos da ojalá que ya me salgan limpiecitos porque si ven en el pecho el pecho estaba manchado negro y tiene que ser como el de la gallina de la gallina está bien limpiecito miren así tiene que salir un un pollito bien pintadito si dios quiere a ver qué suerte nos toca y pues si aquí con esta a ver si se acaba de pelear bien todavía las de la cola no están terminadas pero a ver de aquí al 19 a ver qué tal sale pues amigo es un vídeo cortito nomás para mostrarle los los niditos muy bonitos nidos bien hechacitos ahí se los recomiendo si algún día los ven por ahí que le compren están muy buenos sale pues saludos para todos ahí estamos